Se les ha ido la cabeza sacando ni más ni menos que un estilo del pescado Pero todos quietos, porque sabemos perfectamente que significa que si sacan esto que ves en pantalla Que es un estilo del pescado, que lógicamente yo puedo usar porque tengo la skin del pescado Que habéis visto mil veces que lo he usado en el canal Significa que todos aquellos que no lo tengáis, os podéis preparar Porque hoy por la noche seguramente, casi 100% seguro, va a salir el pescado Lógicamente se me da un estilo, van a sacar el pescado a la tienda, la gente lo pueda comprar Pim pam, código magic, conclusión, código magic Que locura, además justamente ayer, ayer justamente, no Si, ayer fue, creo por la noche, paso esto Vais a flipar, eh, mirad que pedazo de bug ¿Qué? 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 Alex, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Alex, quédate quieto, quédate quieto, estoy flipando, estoy flipando Alex, Alex, mira Whatsapp, Alex, mira Whatsapp No, no No me lo puedo, no, no me lo puedo Escúchame, escúchame What the fuck? No lo sé, muchas coincidencias, pero al fin y al cabo Creo que estamos delante de la mejor skin de Fortnite Y la vamos a usar en el vídeo de hoy De hecho, en la nueva actualización también hay una nueva característica Esta misma hace que en cada partida haya un punto o dos o incluso tres de interés Que se pongan de color amarillo Y en esos puntos aparecen loot extra Aparecen loot en forma de drone, etc Entonces lo que hemos hecho es caer en esos sitios Porque lógicamente se vuelven una locura Y limpiarlos Y de hecho lo hemos hecho unas cuantas veces Dentro Bueno, pues pico polar Pico polar está en amarillo ¿Qué es eso? Ah, creo que es uno de los hot drops, bro Hot drops Hot dogs Hot polla Me cago en la puta la de drops que hay aquí, bro Ahora voy, ahora voy, ahora voy, eh Si consigues aguanta Ya, es que he bajado por eso Yo eso tengo ahora Voy, pero No me lo puedo creer No me lo puedo creer, Alex No, dámela, dámela Vale, la tengo No me lo puedo creer No me lo puedo creer que este ¿Con qué viene? Así no puedo jugar yo, eh Me da un ataque de risa, tío Ahora estoy desconcentrado Le he matado a uno Le he matado a uno ¡No! Que tengo una francopeta Que tengo una francopeta Uh, le he matado a así mirar, tío Tenía lágrimas en los ojos, tío Hay más, eh Hay más pelines, eh Por aquí, cuidado De hecho, viene uno con ¿Qué es eso? Hay uno por aquí, eh No le veo, tío Me acaba de quitar toda la vida Pero le voy a matar Le hago un full rush Venga, tío Eres un pesado Pesado Que está en el lobby Pero pesado Se va a cagar Se ha cagado encima Venga, tío Venga, venga, venga Vuelve, vuelve ¡Hombre, ya! ¡Hostia! Cuidado con la trampa que está En el sitio que ni se ve casi Vamos a limpiar el aeródromo Igual que hemos limpiado un pico Ahora el aeródromo Vamos a darle Están aquí abajo Concediendo, conmigo Uno drop Fuera Good job El otro viene El otro viene Me va a entrar, me va a entrar Me quiere entrar Ha entrado Cuarto Let's go A mí me han dado también para el pelo En realidad Creo que hay más gente, eh Cuidado que estamos con los de los drops Sí, no me han dado drops Se está rompiendo drops Cuidado con otro drop, yo Sí, aquí delante, como loncho Uno low No le doy ¿Por qué no le daba? Estaba apuntándole encima Vale, le he visto, le he dado ¿Lo quiero? He terminado los dos Así es como lo ¿Cómo lo ¿Cómo limpiamos, eh? En realidad Bueno, a ver Me lo has limpiado tú No, tío Pero Cogiendo chupitos Ah, míralo ¡Aaah! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tú un socapón! Se va a ligar partísima A ver, ¿cómo lo podemos hacer, tío? En plan ¿Vamos de una para abajo o qué? Sí, sí, baja, baja ¡Pum! ¡Ospérate, si me caigo encima de un drop! No, sería una locura, ¿no? Sería una locura Tengo un arma en mente Mente, mente, mente La tengo La he pillado, ¿vale? He matado a un tío He matado a dos tíos en breves ¡Hostia, que iba a dos hachas! Era un team No me lo creo Alex, te lo tengo que robar, lo siento Muerto otro ¿Detrás tuyo? Ahí dentro Ahí dentro Si le das, si le matas Cinco balas tengo Si tienes a ver, retíralas Tengo dos balas ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué clave, men! ¿La tifunda y letal con dos huevos? La tifunda y letal con dos pelotas Esto me mola Esto me mola Vamos a dropear a la gente Como si fueran Lacasitos Bueno, 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 bueno Por primera vez en mi vida Caigo en el hot drop Y tengo armas He sido de los materiales ¿Qué materiales son? ¿Dónde se llama esto, tío? Las mazorcas Venga, tío ¡Vuelve! ¡Dios! Mira lo que le habían dado Al marxupilami este Vengo, vengo, vengo A ayudarte, ¿eh? Me puedo dropear a todo el mundo Así que estás en las mazorcas Aquí, aquí Le hemos acorralado Vaya acorralada, nano Vaya acorralada, tío Vale, vale Aquí arriba, arriba de la casa principal Voy a coger el drop este Dame algo Bueno Dado una Dado dos Que sigan viniendo, tío ¡Uuuh! Mira, mira, mira Dos dos de Q Tiro aquí Y rebota al otro ¿Quién más dispara de lejos? ¿Vamos aquí conmigo? Dado una Muerto, buena ¿Quién hizo el otro? ¿Quién hizo el otro? ¡No! Venga, tío Buena suerte ¡Madre mía! ¡Tú, tú, 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 tú! Ha venido a por mí Me he quitado 16 ¡Hay dos! Tengo dos tíos enfrente Vale, una me la cargo aquí Bueno, está Y al otro ¿Le he dado una? Buena, vamos, vamos, vamos A ver si he salido justo Y le he podido matar Era muy pesado Si yo tenía muy poca vida Vale ¿Otro muerto? ¡A un toque! ¡A un toque! Una bala del arma Que quita 16, tío Estaba 16, tío Escapándose como una ratona Go ¡Goooo! 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 ¡Goo! 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 ¡Goo!